¡Follow you! ¿Lo que hace la cirita? ¡Aplaudiendo! ¡Aplaudiendo! ¡Un aplauso para que se animen! ¡Aplaudiendo! 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 ¡Ven! 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 Acuérdense que es un paquete familiar de 65 dólares. ¡Vale la pena! ¡Atención, niños! Esto no lo hagan cuando crezcan, ¿ok? ¡Oh, my goodness! ¡Ándale! Utiliza tus atributos, basuriza. ¡Bien! 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 ¡A mover la pompa! ¡A mover la pompa! ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Ay, qué coño! ¡Ay! ¡Ay, qué coño! ¡Ay, qué coño!